En la Guardia Civil, como bien he dicho anteriormente, existen acosos laborales de forma habitual. No es que sea el caso mío concreto, el único que hay en este caso en la Comandancia de Navarra, sino que, como digo, son habituales y son numerosos casos los que conozco personalmente, en los cuales han denunciado internamente vía disciplinaria, incluso activando un protocolo que ha hecho Bracoso Laboral en la Guardia Civil, en el cual no se ha hecho caso, y también vía penal. Es normal que en la Guardia Civil este tipo de conductas, acosos, se tapen de forma generalizada, porque bien a los mandos, bien a los jefes, no interesa ni que salga a la ley pública ni que se sepa la realidad.